En este video quiero hablarte un poco sobre Composer, ya que para nosotros los desarrolladores viene siendo una tecnología fundamental para desarrollar en PHP, es decir, simplemente para desarrollar en PHP. Así de simple. Esto es una herramienta que yo empleo arduamente a lo largo de todos mis cursos, todos los cursos que tengan que ver con PHP, como Coding Adair 3, Coding Adair 4 y por supuesto Laravel. Por lo tanto es importante que nosotros sepamos cómo trabajar con Composer. Básicamente Composer es simplemente un manejador de paquetes para PHP. Así de simple. Nos proporciona un esquema de administración de dependencias para estos paquetes. Estos paquetes pueden ser desde un framework como Laravel o Coding Adair hasta un paquetaje de código que realiza una función en particular. Por ejemplo, si quieres trabajar con PDFs, tenemos paquetes para trabajar con PDFs, con Excel, General QRs y un largo etcétera. Básicamente cualquier funcionalidad que tú quieras agregar de esta manera, va a existir un paquete en alguna parte de Internet que permita trabajar directamente con este tipo de recursos. Todo esto son ejemplos de piezas de código, paquetes, librerías o como lo llamo yo, empaquetados de código. Que simplemente permiten solventar una funcionalidad general para algún sistema que estamos construyendo en PHP. Así de simple. Por lo tanto, si te fijas, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, ya tienes la aplicación en PHP, la que hayamos construido en este curso o cualquier otra, básicamente tú quieres potenciarla para que realice, por ejemplo, alguna funcionalidad con un Excel, con un PDF, por ejemplo, perfectamente tú pudieras querer generar un PDF a partir de alguna pantalla. Por ejemplo, en este caso, simplemente tienes que regresar por acá a tu navegador y simplemente tienes que realizar una sencilla búsqueda. Por ejemplo, vas a trabajar con PHP, por lo tanto colocas PHP. Lo siguiente sería la función que tú quieres emplear, por ejemplo, PDF, colocas PDF y generalmente, y bueno, si le damos un Enter, vas a ver que ya por aquí consigues algo de información. Pero no viene siendo centrada lo que nos interesa, que sería trabajar con Composer, que viene siendo nuestra herramienta que nos permite manejar con paquetes en PHP. Por lo tanto, a mí siempre me gusta agregar otra palabra más, una palabra clave, que viene siendo un repositorio. El famoso repositorio de código que nosotros empleamos los desarrolladores independientemente del lenguaje de programación con el cual estás trabajando. No puede ser otro que nuestro GitHub. Aquí vas a ver que ya nosotros tenemos múltiples paquetes, librerías, proyectos, un largo, etcétera, que nos permiten trabajar perfectamente con nuestro código. Más que esto, también nos ofrece un repositorio inmenso de código, específicamente también de librerías, que nosotros podemos instalar de diversas maneras. Pero en el caso de PHP, generalmente, ya de un tiempo para acá, todas estas librerías o dependencias que nosotros podemos adaptar perfectamente a un proyecto en PHP, funcionan con Composer. Prácticamente eso viene siendo casi una regla. Por ejemplo, si revisamos este, el llamado MPDF, aunque por aquí ya tenemos otro, y por aquí puedes ver que ya tenemos múltiples resultados. Por lo tanto, existen múltiples herramientas, múltiples librerías que nosotros podemos emplear para cuando nosotros, por ejemplo, queramos adaptar un PDF a nuestra aplicación. Por ejemplo, vamos a ver este que tenemos acá. Vas a ver que por acá te va a aparecer básicamente las dependencias, requiere PHP 7 superior, por aquí te indica todo esto, y por aquí te indica la instalación. Mira, Composer, así de simple. Por lo tanto, esto es algo muy común, que tú quieras agregar una funcionalidad en específico para tu aplicación y requieras de Composer para poder adaptar la misma. Puede ser que también lo puedas instalar de manera manual, ese viene siendo un enfoque más antiguo, y ya que básicamente no viene siendo ya lo recomendado porque si quieres instalar algo de manera manual, básicamente si viene siendo algo tan grande como lo que tenemos acá, que consiste de varias carpetas, vas a tener que aprender exactamente cómo tienes que instalar esas herramientas a tu proyecto, y básicamente cuando surja alguna actualización, tienes que hacer todo el proceso nuevamente, y puede ser que en esa actualización haya algunos cambios en la instalación manual, por lo tanto tienes que adaptarte nuevamente a todo esto. Como puedes ver, básicamente este viene siendo un pequeño dolor de cabeza, pero Composer nos atrae de todo esto, y instala y maneja o administra todo esto por nosotros, así de simple. Vamos a buscar otro ejemplo, por ejemplo, aquí puedes colocar si quieres buscar un Excel, es decir, trabajar con Excel en PHP, perfectamente puedes colocar PHP, porque es la herramienta que tú quieres, Excel, y por aquí nuevamente GitHub. Vas a ver que por aquí tenemos un paro, si abrimos el primero, como puedes ver por acá aparece Archive, es decir, archivado, vas a ver que tiene mucho tiempo que no se actualiza. Este es un punto muy importante, y es que tienes que tener muy presente si esta herramienta que quieres adaptar a tu proyecto se actualiza o no se actualiza, en este caso no se actualiza, por lo tanto no viene siendo lo recomendado emplearle, es decir, no deberías emplearlo. Y es básicamente lo que te aparece por acá, está muerto. Así que lo cerramos, buscamos en el siguiente enlace, por ejemplo este, y por aquí vas a ver que este se actualiza un poco más recurrente, por ejemplo, en los últimos 15 días, por lo tanto viene siendo un candidato completamente válido. Por aquí en este puesto no aparece la forma de instalación, pero si revisamos, por ejemplo, la documentación oficial, vas a ver que por acá sí va a aparecer que lo podemos instalar perfectamente con Composer. Por lo tanto, tenemos que aprender a emplear Composer al menos de manera básica para poder trabajar con el mismo. Yo generalmente siempre empleo Composer simplemente para agregar dependencias, así de simple, entiéndese, un paquete, un framework o cualquier otra cosa. Por lo tanto, recuerda que esta viene siendo la página oficial y desde aquí puedes hacerte con tu copia de Composer. Si estás empleando Windows, la instalación simplemente viene siendo un Excel. O si estás empleando también Windows y estás empleando el ambiente de Largon, que es el que yo recomiendo para desarrollar en PHP, ya sea en Laravel, ya sea en Coding Nighter o cualquier otra cosa, siempre recomiendo que emplees Largon, ya que Largon viene siendo simplemente un agrupado de herramientas y entre este agrupado de herramientas ya nos trae Composer, por lo tanto no tenemos que hacer nada más. Pero si estás empleando ya sea Linux o MAT, la instalación cambia un poco. Yo en mi canal de YouTube, ya yo cuento con un video en el cual yo realizo la instalación para Mac OS, por lo tanto no lo va a volver a hacer. Pero simplemente los pasos son copiar el siguiente código, por supuesto tienes que tener instalado PHP, porque esto te va a generar y también va a descargar de manera automática un archivo llamado Composer.pillar que es el que ya te puede sembrar para hacer todo el trabajo en Composer. Pero generalmente nosotros colocamos el Composer de manera global. Por lo tanto, por acá también te aparece lo que tienes que hacer, que sería simplemente mover, vamos a dar un paso atrás y vamos a ver aquí la que dice Globally. Justamente luego de descargar nuestro Composer, que viene siendo el paso que te mostraba anteriormente, lo puedes instalar de manera global. Para eso simplemente lo tienes que mover a una ubicación específica, en este caso sería a la siguiente ubicación y esto viene siendo todo. Ya con esto, si tú vas a tu terminal y escribes simplemente Composer, vas a ver que ya funciona perfectamente, por lo tanto ya puedes emplear Composer. Y por aquí tienes todas las opciones, aunque como yo te he comentado, generalmente yo empleo Composer simplemente es para agregar dependencias, así de simple. Ahora bien, aquí tenemos un punto muy importante. Recuerda que Composer no funciona para administrar paquetes en PHP. Por lo tanto, no tiene sentido que nosotros creemos o empecemos a trabajar con Composer, por ejemplo, en un directorio fuera de nuestro web server. En este caso sería justamente por acá, en la carpeta de User, creo. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer sería movernos hacia nuestro web server. Para eso, voy a abrir por acá mi web server, que viene siendo este, por acá se almacena mis proyectos en PHP. Simplemente escribo aquí un CD. Este lo puedes hacer tanto en Windows como Linux y por supuesto MATA. Vas a volver acá, voy a darle aquí un paso atrás, porque estoy, y arrastro la carpeta de mi web server justamente por acá. Doy un Enter y por aquí lo tenemos. Si le damos un LS, por aquí me encuentro. Por lo tanto, recuerda que este viene siendo la carpeta la cual almaceno todos mis proyectos en PHP. Así que, en este punto, yo puedo perfectamente crear un proyecto en PHP. Ahora bien, como viste anteriormente, si escribimos Composer, vas a ver que por aquí aparece una opción que dice Create Project, justamente este. Por lo tanto, tú puedes pensar que perfectamente puedes crear un proyecto como si fuera un proyecto en Node. Vamos a ver qué pasa. Voy a darle aquí un Clear. Y por aquí sería simplemente Composer, la opción llamada Create Project, y vamos a colocar algo así como TaxiApp. Bueno, TaxiApp, que viene siendo el nombre del proyecto que yo quiero crear. Si le pegamos un Enter, vas a ver que bueno, pareciera que fuera a funcionar, pero no funciona. Básicamente es un error un poco extraño si no entiendes exactamente qué es lo que te está indicando. Te indica que TaxiApp no es un argumento válido. ¿Por qué te dice esto? Básicamente lo siguiente que tenemos que colocar luego de este nombre, viene siendo el nombre del paquete, el nombre del paquete que queramos emplear para crear el proyecto. Esto puede resultar un poco extraño, pero sería básicamente si estás trabajando con Laravel, básicamente te hubiéramos que colocar algo así como Composer, Create Project, Laravel, y si estás trabajando con Codeigniter 4 tienes que colocar otra cosa. Vamos a mostrar un ejemplo un poco más interesante, por ejemplo vamos a buscar, suponte que tú quieres trabajar con Codeigniter en su versión 4. Para eso aquí vamos a colocar Codeigniter 4. Vamos a buscar por acá la página oficial y por aquí estamos. Aquí si revisamos tenemos una sección de instalación, al igual que cualquier otro framework con el cual tú quieras trabajar, por ejemplo Laravel, aunque la instalación de Laravel obviamente viene siendo un poco más compleja, por lo tanto yo tomé Codeigniter. Si revisamos un poco vas a ver que por aquí nos indica que tenemos un par de instalaciones, la instalación manual y la instalación vía Composer. Como cualquier herramienta moderna empleada Composer, ya que viene siendo la herramienta oficial para trabajar con los paquetes o el ambiente en PHP. Así de simple. Voy a pegar un click. Como puedes suponer la instalación manual no pasa de simplemente descargar un archivo, un comprimido, descomprimirlo y listo. No tiene nada que ver con Composer, por lo tanto voy a cerrar esta instalación. La de Composer viene siendo la siguiente. Mira, básicamente es el mismo comando, parcialmente, que estábamos probando anteriormente. Composer, Create Project, Set y por aquí el nombre del paquete. Por lo tanto, con este nombre de paquete le estamos indicando a Composer que emplee esta estructura para crear nuestro proyecto. Así de simple. Por lo tanto, ahora vamos a realizar acá nuestra terminal que anteriormente nos dio este error. Voy a darle un clear y simplemente tenemos que escribir algo como lo siguiente. Voy a subir esto un poco, por acá, para poder escribir esto aquí cómodamente. Bueno, sería por acá, ahora sí. Para que escribimos nuevamente, Composer, Create Project y aquí sería la opción de Coding Nailer 4, Slash, App Started. Así de simple. Y ahora por aquí el nombre del proyecto. Perfecto. Aunque como te indica aquí la documentación oficial, perfectamente puedes dejarlo limpio, es decir, sin colocar nada más, y luego renombras perfectamente la carpeta que te va a generar. Pero bueno, para ahorrarnos ese paso, simplemente voy a colocar por acá, Taxi, App. Obviamente, esto no va a generar un proyecto en Coding Nailer 4. Aquí tenemos una diferencia fundamental, por ejemplo, si ya trabajas con Node, y es que en Node perfectamente tú puedes crear una carpeta vacía e inicializar esa carpeta como si fuera un proyecto y a partir de ahí agregar todas las dependencias que tú quieras. Aquí con Composer viene siendo un poco diferente, como puedes ver en este punto. Necesitamos indicar la estructura del proyecto que queramos crear. Y en este caso sería simplemente el patrón que viene siendo nuestro Coding Nailer 4 para esta oportunidad. Pero obviamente existen múltiples variantes, por ejemplo, si quieres trabajar con Laravel o cualquier otro framework. Si le pegamos un Enter, vas a ver que por acá ahora sí va a funcionar y nos va a generar la carpeta correspondiente. Bueno, esto va a tardar un poco porque básicamente está descargando, está instalando todo el framework, por lo tanto requiere de hacer básicamente todas estas instalaciones que pueden parecer algo oleoso, algo complicado, pero realmente todo esto lo emplea de manera interna. El error más común que te aparezca por acá sería un error de dependencia, es decir, que tu PHP, tu escosistema de PHP necesita alguna herramienta para poder instalar esta herramienta y por lo tanto simplemente tienes que buscar qué carrizo es lo que está pasando. Pero más adelante te hablo un poco más sobre esto. Así que aquí lo tenemos. Vamos a ver qué pasó. Si revisamos nuestro proyecto, nuestro web 0, mejor dicho, vas a ver que aquí tenemos nuestro proyecto llamado TaxiApp, que es el nombre que nosotros le dimos. Si le pegamos un Enter, vas a ver que tenemos todo este árbol. En este caso, todo este árbol, básicamente quitando estos dos archivos, quitando estos dos archivos, nuevamente te repito, es nuestro framework en Codigna del 4. Que realmente no quiero trabajar con esto porque ya cuento con un curso en esto, es decir, en Codigna del 4, en caso de que te interese. Pero viene siendo básicamente la estructura que nos armó Kim, y esto fue gracias, a la opción o al paquete que colocamos acá, llamado Codigna del 4, y la opción de a Startup. Nos generó toda esta estructura que viene siendo nuestro framework. Perfecto. Vamos a revisar este par de archivos que, como puedes ver, se llaman simplemente Compulsor.json. Vamos a abrir aquí nuestro Visual Studio Code o cualquier otra herramienta, y por acá simplemente vamos a arrojar los mismos. Vas a ver que el primero, llamado Compulsor.json, simplemente mantiene una estructura, una estructura en base a un JSON, tal cual estás viendo en este punto. Por acá aparece, por ejemplo, la versión mínima, es decir, Codigna del 4, por ejemplo, en su estructura necesita PHP 7.2 para poder funcionar. Por lo tanto, aquí ya te lo pone de una como requerimiento. Y por aquí también te indica el requerimiento principal, que en este caso sería nuestro framework, el llamado Codigna del 4. Por aquí también te aparecen otros requerimientos, en este caso sería simplemente para ambiente de desarrollo, por ejemplo, nuestro PHP Unit, para realizar pruebas unitarias. Y esto simplemente se emplea en ambiente de desarrollo. Por lo tanto, si nosotros queremos emplear este framework en ambiente de producción, básicamente no necesitamos estas dependencias que tenemos acá. Pero eso es otra historia. Por lo demás, no viene siendo información muy importante realmente. Lo más importante es lo que tenemos por acá. Por aquí también puedes colocar la licencia, el nombre del proyecto, el tipo, descripción, etc. Pero no viene siendo lo importante en este punto. Ahora bien, si revisamos el siguiente archivo, el llamado composer.lot, vas a ver que por acá, si buscamos, por ejemplo, esto, voy a copiar esto, voy a regresar por acá, vas a ver que es un archivo un poco más largo. Básicamente aquí aparece mucha más información, y lo más importante serían las dependencias de nuestras dependencias. Sí, así como viste. Básicamente nuestro proyecto, es decir, nuestro Codigna del 4, seguramente tiene algunas dependencias. Que es justamente lo que va a aparecer por acá. Básicamente necesita de la extensión de JSON, el curl, también por aquí debería aparecer nuestro phpUnit, que es justamente la que tenemos acá. Todas estas son dependencias que necesita Codigna del 4 para poder trabajar. Y así con el resto de los frameworks, y así con el resto de las herramientas, seguramente. Por lo tanto, esto simplemente aparece en las versiones exactas del paquete que está empleando, tal cual estás viendo en este punto. Por lo tanto, aquí simplemente aparecen las dependencias de los paquetes que estás empleando, tal cual estás viendo en este punto. Así de simple. Por lo tanto, en este punto ya creaste tu primer proyecto, empleando Composer, específicamente empleando nuestro framework de Codigna del 4. Simplemente con la opción que nos permite crear un proyecto en Codigna del 4. Ahora bien, vamos a ver que por aquí también tenemos algo muy interesante. Como puedes ver, básicamente, todo esto para que pueda funcionar, es decir, nuestro framework, seguramente, como puedes suponer en este punto, necesita múltiples archivos para poder funcionar. Es decir, básicamente, para trabajar en cualquier cosa, por ejemplo, como tuviste anteriormente en Boostrad, Boostrad requiere, por ejemplo, del Boostrad.min.js, así como su versión en CSS para poder funcionar. Básicamente, los frameworks son similares a esto, pero en una escala mucho mayor. Por lo tanto, como puedes suponer, básicamente, toda esta definición que estamos colocando por acá, de Codigna del 4, como framework, todo esto se tiene que alojar a la final en archivos. Y todos estos archivos se encuentran justamente en la carpeta llamada Vendor, que la genera de manera automática nuestro Composer. Si entramos en ella, vas a ver que por acá aparecen todas las dependencias, básicamente, nuestro framework. Aquí tenemos, por ejemplo, Codigna del 4, y por aquí también tenemos PHP Unit, que era una de las dependencias que te hablaba anteriormente, así como el resto de las dependencias. Y este, básicamente, viene siendo nuestro framework. Codigna del 4, aquí tenemos el framework, y aquí tenemos, básicamente, todo lo que consiste el framework, justamente todo esto. Por lo tanto, este viene siendo el simil de la carpeta llamada NoModules, si estamos trabajando con un Node. Ahora bien, en este punto, que tenemos un proyecto que acepta perfectamente trabajar con Composer, nosotros perfectamente podemos extenderlo para trabajar, por ejemplo, con los PDFs, Excel o cualquier otra cosa que te mostraba anteriormente. Para eso, como viste anteriormente, simplemente tenemos que agregar la siguiente dependencia, justamente esta, en este caso, sería para trabajar con los PDFs. Así que la copiamos, voy a regresar acá a mi terminal, voy a pegarle un clear, voy a quitar todo esto primero, para que no me crea otro proyecto. Y ahora sí, doy un clear, y pego el comando anterior. Bueno, aquí tienes que tener un punto muy importante. Si haces esto, básicamente vas a tener un error. ¿Por qué, Carrizo, vas a tener un error? Si le pegamos un ls, vas a ver que me encuentro fuera de mi proyecto llamado taxiad, por lo tanto, tengo que ingresar a esta carpeta. CD, taxiad, porque la tenemos, y ahora sí, podemos copiar el comando de Composer. Básicamente aquí, como puedes ver, aparece Composer, que viene siendo la herramienta que estamos empleando. Aparece la palabra required, es decir, requiere, este proyecto requiere, de esta librería para poder funcionar. Recuerda que este required, ya lo vimos anteriormente, justamente en esta sección, la de required. Es decir, este proyecto requiere, de las siguientes tecnologías, para poder funcionar. Es básicamente el simil que tenemos por acá. Si le pegamos un Enter, vas a ver que va a pasar a la fase de instalación, o mejor dicho, descarga y instalación de este paquete, cosa que ya ocurrió. Si ahora revisamos, vas a ver que las dependencias aparece en nuestro MPDF. Al igual que por acá, seguramente si buscamos, van a aparecer las dependencias, de estas dependencias, que vienen siendo estas. Así como su versión mínima, es decir, la versión que requiere, o la versión que estamos empleando en este punto, y también en alguna parte aparece, la versión de PHP que necesita. Pero bueno, básicamente así funciona todo esto. Es un sistema que nos ofrece una administración, de todos los paquetes que queramos emplear. Por lo tanto, en este punto, si ya tú sabes trabajar con Covenant 4, por ejemplo, o cualquier herramienta que tú estés empleando en este punto, perfectamente puedes emplear esta librería llamada MPDF, de la siguiente manera, que viene siendo básicamente lo que te indica por acá, la documentación oficial. Justamente, bueno, tuvieras aquí que visitar la documentación, bueno, justamente por acá, fíjate. Aquí ya estás empleando la herramienta. Simplemente aquí puedes llamar a esta clase, y básicamente, indicar que quieres convertir un PDF, a partir del siguiente contenido HTML, y básicamente te genera la salida. Así como cualquier otra librería que tú quieras trabajar en este punto. Esto es simplemente para darte un ejemplo. Al igual que, básicamente, la opción de Excel que vimos por acá. Simplemente copiamos esto. Regresamos acá a nuestra terminal. Damos un clear. Voy a abrir aquí mi Visual Studio Code para tenerlo por aquí de referencia. De momento tenemos simplemente estas tres dependencias. Vamos a ver qué pasa si intentamos instalar esta otra. Voy a pegarla por acá. Voy a cerrar esto un poco. Doy un Enter. Y vas a ver que por acá aparece una nueva dependencia. En este punto, según el ambiente de PHP que tú tengas instalado, puede que te dé un error, puede que no. Todo depende básicamente de qué es lo que tengas instalado. Pero generalmente, si dan errores, sería simplemente por alguna extensión, alguna dependencia que te falte en tu PHP. Por lo tanto, simplemente tienes que copiar ese error, buscarlo en internet para buscar más información sobre el mismo y saber exactamente cómo resolver el mismo. Pero generalmente, tienes que documentar algo en PHP.init, instalar alguna extensión, actualizar tu versión de PHP. Generalmente viene siendo eso. Ahora bien, si estás trabajando también con Linux o MAT, básicamente si intentas ejecutar el comando anterior, por ejemplo, con el cual creamos el proyecto en Codinader 4, que en mi caso sería este, puede que te dé un error como el siguiente, que viene siendo simplemente un error de permisos de directorio. Esto realmente es algo que ya se escapa del curso, ya que viene siendo simplemente un error de permiso, como te comentaba anteriormente, pero de igual manera lo puedes solventar muy fácilmente. Simplemente tienes que indicar la opción de shmod, la opción de 755, 777, como sería mi caso, para simplemente cambiar los permisos de este directorio y perfectamente los comandos, por ejemplo, por Composer, puedan crear directorios y archivos perfectamente en tu carpeta de web server. Así que estará básicamente toda la presentación que te quería hacer de Composer para que sepas exactamente qué es, cómo trabajar con el mismo y no tengas ningún problema cuando quieras tomar otro de mis cursos o cualquier otro curso que emplea PHP y seguramente también va a emplear Composer para poder instalar y manejar y administrar tu proyecto que estás llevando a cabo.